Estamos en el espacio de entrevista amigos televidentes, gracias a quienes están en sintonía de TVN Canal en la provincia de Imbauri, Carchi y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Facebook, en nuestra transmisión en vivo. Eric Espinosa nos acompaña, el exdirector de Aldeas SOS, y está aquí para brindarnos detalles en torno a un evento importante donde se busca vincular a los niños que fueran parte de este proyecto de índole social con los temas de la naturaleza. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Este día sábado está previsto un evento en esta intención de generar esta relación más directa entre los niños y sobre todo este entorno, esta cercanía con todo lo que significa el tema del ambiente, sobre todo tomando en cuenta que estamos viviendo una época especial como es el Michunina. Y bajo estas circunstancias, ¿qué están preparando? Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Aldeas Infantiles SOS en la defensa integral de los derechos busca vincular la participación de los niños, niñas, adolescentes y sus familias a las actividades de la comunidad, rescatando el carácter pluricultural. Y además hoy, y en esta celebración anual y en esta actividad, con un carácter bastante ecológico, justo como usted lo mencionaba, de conexión entre la niñez, la familia y su naturaleza, su cultura. Esta actividad se va a llevar a cabo el día sábado 24 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, ¿no es cierto?, en la Loma de Guayabillas. Y el evento principal, ¿no es cierto?, es el desarrollo de toda la reforestación de la zona que fue afectada a producto de los incendios que ocurrieron el año anterior. Es decir, los niños y su familia va a sembrar este día sábado. Exacto, es así, los niños van a estar con sus familias, con la institución, en las diversas estrategias que tenemos de la defensa del derecho a vivir en familia, directamente sembrando en toda la zona afectada. Esto implica una actividad de participación bastante interesante, porque crea además en ellos la discusión de la culturalidad y de la ecología, el cuidado a la naturaleza. Esto ha sido súper importante, los niños están muy entusiasmados, vamos a estar cerca de 200 personas del día sábado, toda la mañana del día sábado hasta las 12 y 45, ¿no es cierto?, trabajando ahí, reforestando. Un evento especial es que además se va a armar un árbol comunitario de Cali, vamos a tener una toma panorámica con un dron, les daremos llegar la imagen. Lógicamente. ¿Por qué es tan importante integrar este tipo de procesos, estas cercanías con temas ambientales? ¿Es parte de un eje transversal dentro de lo que es este servicio que ustedes prestan, este servicio social que ustedes prestan a este grupo de niños? Es así, aldeas infantiles en el país por más de 60 años y aquí en la comunidad por más de 40 años, ¿no es cierto?, viene desarrollando toda una estrategia de defensa de los derechos, pero la defensa de los derechos no puede ser simplemente única, tiene que ser transversal, específica, integral, ¿no es cierto?, en ese sentido lo que buscamos con nuestros niños es trabajar estos diversos ejes, ¿no es cierto?, de la pluriculturalidad, ¿no es cierto?, el de género, el de la defensa de los derechos en su integralidad. Nosotros tenemos una bandera especial que es la defensa del derecho a vivir en familia de cada niño o niña adolescente. Creemos que la familia es el espacio pedagógico de desarrollo para los seres humanos, pero en ese sentido hacemos una transversalidad, ¿no es cierto?, sobre todo desde el eje de participación, la educomunicación, ¿no es cierto?, y eventos como estos que buscan promover el cuidado de la naturaleza y la conexión con la culturalidad. Y sobre todo en el tema de la interculturalidad, si bien en el tema ambiental los niños son los que mejor relación tienen con el tema del ambiente, pero en el tema de la interculturalidad no suele ser una cercanía que les genere mucho interés entre comidas. Particularmente en este tema, ¿qué se va a hacer este día sábado? Bueno, en este día sábado vamos a primero comenzar con la concentración, ¿no es cierto?, a las 8 de la mañana, luego vamos a hacer la localización de las áreas de intervención, que es en la parte frontal y en la parte trasera de la montaña, dos áreas donde vamos a estar reforestando, y luego vamos a tener un ritual, el ritual del musulmina, ¿no es cierto?, el ritual de la siembra y el florecimiento, que va a poder, más allá de explicar este evento, va a poder permitir vivirlo, que los niños, las niñas, las adolescentes y sus familias puedan vivir este evento, tengan una conexión real más que explicativa del musulmina. ¿Quiénes están apoyando este incentivo? Eso para mí es importante porque además quiero expresarles un sentido de agradecimiento, ¿no es cierto?, a ustedes también por permitirnos socializarlo, a la municipalidad, a la dirección de ambiente, que ha facilitado incluso los árboles para que podamos reforestar, a EMAPA que nos ha ayudado con toda la hidratación, a la Cruz Roja que va a estar presente también brindando la seguridad necesaria, y a todas las personas que están vinculadas a esta actividad. ¿Cuántos niños con sus familias van a ser parte de esta iniciativa? Sí, bueno, los niños, niñas y adolescentes y las familias que van a participar son de las tres estrategias que hoy Aldeas Infantiles de SOS ha implementado para prevenir que más niños tengan que crecer en instituciones, para prevenir que más niños sean abandonados, ¿no es cierto?, cerca de 200 niños, niñas y adolescentes y sus familias vamos a estar el día sábado. Es un número importante. Muy importante. Ya lo saben, este día sábado podemos acompañar también a este grupo de niños en esta interesante experiencia donde se mezcla el tema del cuidado ambiental con el tema de la interculturalidad dentro de la formación y el eje que está generando precisamente la atención destacada que por más de 40 años en Inbabura está realizando Aldeas SOS. Agradecemos a Eric su presencia. Muchísimas gracias. Esta mañana nos vamos a la primera pausa. Volvemos. Niños con sus familias van a esta iniciativa. Sí, bueno, los niños, niñas y adolescentes y las familias...